¿Qué es la importancia de las exportaciones de frutas y vegetales? ¿Qué es la importancia de las exportaciones de frutas y vegetales? ¿Qué es la importancia de las exportaciones de frutas y vegetales? Y ella nos va a hablar de la de este año. No sabemos si es presencial o semipresencial, pero nosotros tenemos con la doctora Valesa una serie de preguntas para que el dominicano común entienda que hay personas que producen, que van a esas ferias a llevar y a buscar mercados. Me refiero a llevar nuestros productos y buscar a los que van en búsqueda de esos productos o también a buscar aquellos productos que nosotros no estamos en capacidad de producir plenamente. Es decir, que las ferias tienen un valor incalculable. Por eso, el año pasado, la pandemia la limitó bastante, a pesar de que creo que se llevó a cabo de manera virtual. Vamos a tenerla en Italia este año. Y vamos primero a pedirle a la doctora, después de darle la bienvenida, agradecerle que está con nosotros. El MacFruit, ¿es un organismo gubernamental de los gobiernos o es un organismo privado de los productores? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de participar en esta transmisión Revista 110, especialmente en el Día Agropecuario. MacFruit es una sociedad por acciones, compuesta por el público y privado. Parte de las instituciones estatales italianas y otra parte compuesta por los sectores, las cámaras de comercio, los industriales. O sea que las acciones de las instituciones no pertenecen a privados. Bien, doctora, ¿qué fecha tiene MacFruit este año fijado? 7, 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Rimini, Italia. ¿En? Rimini, Italia. Bien, doctora, la pandemia, solo la pandemia, ¿cómo afectó la feria que es el lugar de encuentro y cómo afectó el mercado internacional del intercambio de productos comestibles? Que yo digo frutos y vegetales, pero ahí se incluye todo lo que se come. Bueno, afectó duramente la pandemia a nivel mundial. En el caso de nosotros, no pudimos realizar el evento presencial, pero lo realizamos virtual con las cosas positivas y negativas de lo que es un evento virtual, porque en estos casos es necesario el contacto, el B2B, entre el comprador y el vendedor. A nivel mundial, en el sector agropecuario, la feria y la pandemia no se pudieron realizar, pero no solo fue efecto para la feria, sino para todas las poblaciones del mundo. Los alimentos siguieron transitando por los canales internacionales, pero con el problema del transporte que se... Justamente, doctora, transporte, producción en el lugar que se produce, es decir, el agricultor o el productor agropecuario en el campo. Ya dijimos transporte, es decir, llevarlo a su destino. O el déficit producido, ¿dónde tuvo la falla? ¿En la enfermedad o en los problemas que produjo la enfermedad? En los problemas que produjo la enfermedad, porque en el mercado internacional aumentaron las materias primas. Entonces, en este caso se hizo el juego del león, quien tenía más poder, como son las multinacionales, que suministran una serie de materiales, subieron los materiales o se quedaron con los materiales en casa y eso hizo como consecuencia el aumento de la... Es decir, que el incremento de precios no fue un asunto de un solo país. Es decir, eso ocurrió de manera global. Sí, a nivel global. Tuvo efectos globales. Tuvo efectos globales y especialmente en Europa. Entonces, muchos países en vía de desarrollo no producen al interno de su territorio ciertas materias. Entonces, es necesario comprarla en el exterior y, por lo tanto, el aumento de estos costos va a tocar el consumidor final. Es decir, que un país puede ser eficiente, digamos, en un producto como... Vamos a poner el arroz, que son autosuficientes, pero puede que el arroz tenga un componente importado. Aquí no es el caso de que el abono se ha importado, la urea o cualquier cosa, o el insecticida, el pesticida. Entonces, ahí es que ese producto que es local, se manifiesta un incremento. Sí, especialmente porque en el caso de República Dominicana, muchos abonos no son producidos o las materias necesarias para producir ese abono. Doctora, ¿y cuáles son los productos de República Dominicana que hay posibilidad... Primero, que se están vendiendo en mercados internacionales, pero que tienen posibilidad de competir más? Por ejemplo, nosotros tuvimos una buena representación diplomática en Inglaterra, en el que se logró que el mango y el aguacate tuvieran presencia. Pero la pregunta es, si nosotros tenemos mercados ilimitados en alguna área, es decir, nosotros podemos vender aguacate a todo el mundo. Sí, el producto dominicano, yo pienso que por la situación... Donde he ubicado, República Dominicana, tenemos un microclima favorable. Y ya esto nos permite crear un buen producto. Pero no solo basta el clima. Para colocar productos en el mercado exterior es necesario, primero, ejecutar buenas prácticas agrícolas, certificar ese producto y que ese producto pueda tener una presentación, un packaging, que pueda ser atractivo al mercado internacional. Los productos no tradicionales de exportación de la República Dominicana tienen muy buen mercado, especialmente el aguacate. Cuando el aguacate ha iniciado a entrar en la dieta de los italianos, el aguacate era un producto que no se conocía, pero por sus propiedades nutritivas, inicia a entrar. Usted lo encuentra en los supermercados italianos. El aguacate se consume muy bien en Francia, Inglaterra, pero no solo aguacate. Aquí hay una serie de productos. El banano ya es reconocido a nivel mundial. El banano dominicano, especialmente en Europa, Holanda, Francia, España. Tenemos la piña dominicana, un producto que sería de hacer piña. Aquí, lamentablemente, en República Dominicana, no existen los volúmenes necesarios para poder satisfacer de piña. Sí, doctora, pero hay un problemita, y es que nosotros tenemos aguacate, mango, piña, varias cosas que se pueden llevar, pero también está el país que compite. Por ejemplo, Ecuador tiene algunos renglones que compite con nosotros. Los africanos tienen el cacao, ¿verdad? Sí. Que compite. Y Colombia tiene el café. Sí. Y la piña es Hawái. Entonces, tú tienes, que posiblemente Hawái esté más cerca de Israel, de los países árabes, para llevar la piña que nosotros. Entonces, nosotros tenemos que llevar la piña en aviones turísticos vacíos, que hoy no hay turismo. Entonces, transporte, usted comenzó a hablar de él, y parece que es vital en este tema, igual que el problema de refrigeración. Inglaterra tiene el banano y la piña, perdón, el aguacate. Realmente, esos temas, ¿quién lo debe manejar aquí? Es decir, produzcan más en tal renglón, aguanten en tal renglón. ¿Cuál es la línea? ¿Quién debe trazar esas líneas? Bueno, para elegir el mercado es necesario tomar la colocación geográfica. Porque usted hizo una aclaración muy buena, que lo escuchaba, que dice que no sabe de economía, en vez es un economista más que un médico, porque sabe muchísimo de economía, balanza comercial. Cuando usted habla geográficamente de Ecuador y Perú, ellos hacen banano. Entonces, si ellos compiten, tienen algo, un valor agregado, contra nosotros, si entran en el mercado asiático. Porque cuando coge el mapa, Ecuador y Perú quedan de frente a la Asia. El transporte es menor, por lo tanto, el precio del producto va a ser más competitivo. En el caso de República Dominicana, el Pacífico es mucho más lejos. Entonces, el precio del transporte va a ser más alto. Por lo tanto, yo pienso que el mercado de referencia para los productos... ¿Pero por Europa es mejor? Es mejor. Porque no queda manzanillo ahí mismo. Se paga mucho mejor. Y el producto dominicano es apreciado en los mercados europeos, porque el consumidor europeo le da mucho valor al buen producto. Doctora, ayer le preguntábamos a una neumóloga si ella se iba a vacunar. Y ella me dijo, no me pregunte eso. Yo le quiero preguntar a usted, si usted fuera productora de frutas y vegetales, ya dijo que prefiere trabajar con el mercado europeo porque está el flete a favor. Díganos, ¿qué productos usted recomendaría? Y si fuera productora, usted se metiera a producir. Bueno, siempre aguacate. Aguacate, uno. Aguacate, piña. Dos. Y otros productos nuevos que están entrando, como la pitajaya. Y eso está subiendo tanto. Sí, es un nuevo producto, porque el consumidor europeo es un consumidor fino que va a valorizar una serie de productos. Y todavía el mango prevalece en Europa, el de la India. Sí, pero el mango dominicano en Italia y Francia, se encuentra mucho el mango brasiliano, que tiene características similares al dominicano, el mango de baní es superior por el grado dulce que tiene el mango de baní. Doctora, y esa tendencia, como no podemos competir en algunas cosas, nos metemos en productos naturales, como el café, como el cacao, que es orgánico o inorgánico. ¿Cómo era? Orgánico. El orgánico. Realmente, ese es un mercado, el usar productos libres de insecticidas y de cosas. Sí, esa es la nueva tendencia, hacer una agricultura orgánica, sostenible y responsable con el medio ambiente. Ese es el camino que deben escoger los productores dominicanos. Sostenible, responsable con el medio ambiente. Aunque usted no es del Departamento de la Organización Mundial de Comercio, pero cuando se debate en un, ¿cómo se llama? En una feria mundial, que tiene que haber algunas secciones para hablar de teorías, cuando te dicen a ti, ¿y cómo es posible que Holanda produzca, Nueva Zelanda produzca más leche y más barata que nosotros? Si aquí tenemos la mano de obra haitiana. Porque no es cuestión de mano de obra haitiana, ya eso está superado. Se puede producir mucho mejor agregando tecnología al sistema productivo. ¿Y no es subsidio? Es cuestión de subsidio, es cuestión de que las autoridades tienen un programa, no a gobierno, sino un programa de Estado, una proyección de 20, 30 años sobre el sector agropecuario, cosa que en República Dominicana no existe. ¿La mayoría de los guineos que se exportan aquí son orgánicos? Sí. ¿La gran mayoría? No, yo vi en la línea bolsas, racimos de guineo envueltos de dos colores, uno orgánico y otro inorgánico. Parece que ellos lo cultivan en forma separada, ¿verdad? Depende de lo que estén controlando en la bolsa, varía el color, fungicida, insecticida, porque los productos para ese guineo que hablamos orgánicos también tienen que ser orgánicos, o sea, no hay químicos, si encuentran una latita de algo químico ahí, es un problema. Otra cosa que he de tomar en consideración es la producción. Aquí son orientados a ser producto fresco. Muchas veces el producto fresco no clasifica en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una política agroindustrial. El producto fresco que clasifica lo vamos a exportar. El producto que no clasifica por belleza, tamaño, lo vamos a procesar. Entonces, vamos a hacer pulpa de banano, harina de banano, pulpa de mango, mermelada de mango, todo lo que son los derivados de las frutas. Pero aunque sea feo decirlo, usted me está hablando que el producto que llena las expectativas del punto de vista de atracción al público, es decir, un mango del tamaño que se espere, del color que se espere, de la tesitura que se espere. Si hay alguien que no califica, alguna fruta que no califica, que sea de consumo nacional o que se procese. De ambas partes, se puede procesar y se puede hacer de consumo nacional. Cierto que el mercado nacional paga mucho menos. Entonces, yo aconsejo a los productores de ejecutar en los tres renglones nacional, exportación y proceso de fruta. Con el aguacate vamos a hacer el guacamole. Vamos a hacer la harina de banano, la pulpa de banano, la mermelada de piña y todos los derivados, la pulpa de mango, porque los hoteles de Punta Cana, muchos compran pulpa de mango que viene del exterior. De otra parte. Entonces, aquí la mayoría de los productores al momento no están preparados para competir en los mercados exigentes, que son los mercados internacionales. Entonces, ese grupo de personas que no están certificadas, que no cumplen una serie de requisitos, pero que el producto es igualmente bueno, ese producto se puede procesar. Bien. Repítame, el que asiste a la feria. ¿Quiénes asisten a una feria? ¿El comprador y el vendedor o solamente el ofertante? No. Una feria es una plataforma de negocios. Y una feria es una plataforma... Ahí el gobierno italiano me hace un reconocimiento en el 2015 por la contribución que he hecho a la República Dominicana. De aquí, de República Dominicana, han participado a la feria a partir del 2013, más de 500 productores que han ido allá para aprender la tecnología, todo lo que es alrededor de la cadena del valor de la agricultura. No es solo cultivar, es necesario aprender a ser un buen agricultor para luego ser un exportador. Todo lo contrario, aquí quieren ser exportador sin ser un buen productor. Bien. Doctora, en esa feria, ¿China y Estados Unidos asisten o no? ¿No? ¿Perdón? ¿China y Estados Unidos asisten a esas ferias? Sí. Especialmente en este año tenemos el China Day, que vamos a tener 100 empresas chinas que van a estar abiertas al público para ponerse en contacto. Nosotros recibimos alrededor de mil expositores de toda parte del mundo y de 40 mil a 50 mil visitadores. Pero China ahí es comprador, ¿verdad? Sí, China es comprador. Puede comprarlo todo si quiere. Bueno, en el momento de la negociación, ya eso es algo individual, porque ahí se mete el precio. Bien. Doctora, hay algo, perdóname, hay algo, por razones muy especiales que no vienen al caso. Usted está enterada mucho del mercado italiano. Sin embargo, en principio Italia se abrió mucho a China en ese sector y ahora está como un poquito retraído. ¿Qué pasó entre Italia y China con respecto a estos renglones? Bueno, el problema de China es un problema complejo. Yo sé que los países europeos al momento son aliados a los Estados Unidos, en el sentido que China produce mucha cosa, pero para nosotros produce productos de baja calidad. ¿Pregunta? Productos de muy baja calidad, que pueden ser competitivos por el precio, más no por la calidad. Ya. Doctora, en su experiencia, que me le acaba de preguntar el doctor, ¿cuáles de los productos dominicanos? Usted se refería a que a veces queríamos ser exportadores antes de ser productores, pero tengo entendido que hay productos aquí en los que tenemos muchos años, mucha experiencia y los primeros lugares en el mundo. Por nuestra posición de atraso en algún tiempo, porque usted habrá podido observar que los países que más atraso tuvieron en las décadas pasadas, se le hace más fácil certificarse para orgánicos, porque aquí hay áreas de miles de tareas que no han visto un saco de fertilizante químico nunca. ¿Cuáles productos de aquí? ¿Usted considera que debemos reforzar, apretar un poquito en su experiencia? Bueno, yo conozco toda la República Dominicana en el área agropecuaria. He visto empresas dominicanas que no tienen nada que envidiar a empresas de otros países. Un sector muy bien organizado, el sector de Mao, de Banano, Mao y Monte Cristi. Ellos hay que reforzar más la exportación del banano. ¿Y ASUA? ASUA. Hay bananos, sí. ASUA necesita un apoyo gubernamental, los productores de banano de ASUA. Otro sector que he visto bien organizado son los aguacates de San José de Ocoa y también los señores de San Cristóbal. Comenzaron unos procesos porque hay buenos aguacates en esas dos áreas y visité un año la gente de Pedernales, que están haciendo un aguacate haz, pero los volúmenes son muy pocos. Entonces el mercado europeo busca el agua caliente. ¿Y esta de la piña hay suficiente? Pero no para cubrir, si usted se refiere al señor Macapi, que está en Calimete, ¿no? Doctora, las medidas que exigen los países para comprarnos, es decir, ellos tienen un protocolo que dicen nosotros queremos aguacate en esta condición, inclusive a veces vienen las autoridades de allá y trazan normas. ¿Los chinos son tan exigentes como los europeos? No, son menos exigentes. Menos, ¿verdad? Menos exigentes. ¿Y qué posibilidad hay de que China, que tiene todos los climas, en un momento dado sea autosuficiente? ¿Ellos están trabajando en esa dirección? He visto que China ha hecho mucha alianza con Perú, ha hecho alianza con la gente de Ecuador. Bueno, es que están ahí en el Pacífico. En el Pacífico pienso, sí, que China tiene una serie de condiciones, pero las frutas tropicales, como se dicen, se deben cultivar en el trópico por una serie de características climáticas. No, pero yo pienso que la República Dominicana no solo debe observar el mercado europeo, hay otros mercados que pueden ser competitivos con una cierta categoría de frutas. Nosotros hemos visto que en la promoción de ustedes, todos los sectores que tienen que ver con la producción de vegetales, van, asisten, por ejemplo, el negocio, el trading de negocio, las máquinas, los tractores, las semillas, el empaque, etc. El tema es, productos alrededor de la agropecuaria, como por ejemplo carne, ahí no se habla de eso, ¿verdad? No, no. De ganado, ahí no se habla de eso. No, solo frutas y vegetales. Y todo lo que es alrededor de esa cadena. Bien, esto tiene aquí una oficina en que el productor nacional que quiera asistir puede ponerse en contacto con alguien. Se pone en contacto conmigo, yo estoy por 30 días, hacemos el proceso consular. ¿Dónde tiene la oficina esta? No, no tenemos oficina en el país, no tenemos oficina. No, no, pero a nivel mundial, ¿dónde están? A nivel mundial tenemos las oficinas en Rimini. ¿En? En Rimini, Italia. Y tenemos representantes comerciales en cada país. ¿Cómo no es que a la Feria Máfru debe venir todo el mundo? No todo el mundo. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, yo vengo al país, duro 30 días y hacemos una evaluación de las personas que nos van a visitar, porque hay un proceso de visado al interno. Una de sus características es, primero, que debe ser un productor y debe ser asociado a una asociación. Sí, pero mire, usted dijo algo, dice, fui, visité Ocoa, visité a la gente de San Cristóbal de Aguacate, visité Pedernales. Cuando se habla de visitar, ustedes pueden servir de enlace a aquellos productores que no son muy pequeñitos, pero tampoco son lo suficientemente grandes para mandar a una persona una semana a una feria. Alguien que le interese comercializar su producto en esas ferias, pueden también hablar con ustedes. Sí, perfectamente. Por ejemplo, miren, los productores de mango de barniz, para poner un ejemplo, suponiendo que no vayan, si pueden contactarlos a ustedes. Sí, cierto. Cooperativas, asociaciones, etcétera. Sí, cierto. Pueden contactarnos las asociaciones, las cooperativas, siempre y cuando cooperativas y asociaciones sean reconocidas por las leyes dominicanas. Y las empresas ya operativas. ¿Qué digo empresa operativa? Aquellas empresas que tienen su RNC y su registro mercantil. A nosotros nos visitan todos los años los señores de Baní, Abapro Mango, pero al mismo tiempo nos visitan Minagro y otras exportadoras de mango. Bien. Doctora, le vamos a dar el teléfono suyo en República Dominicana, porque ahorita ya vienen las llamadas. ¿Cuánto día usted se va a pasar aquí más? Sí, no, al 30 de julio. Es decir, que usted va hasta un mes. Sí, un mes. Bien. Doctora Altagracia Valesa, tiene el teléfono aquí, 829-509-2394. 829-509-2394. Es decir, que las personas que quieren contactarla para una de las dos cosas, o para la asistencia a la feria, o para información de cómo comercializar productos en esa feria. 829-509-2394. Lina Altagracia Valesa. Gracias, doctora. Mucho éxito. Muchas gracias. Y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, porque hoy se necesitan más esas divisas que nunca. Yo voy a hacer un llamado a las nuevas autoridades, porque las autoridades anteriores siempre han apoyado. El ex ministro de Agricultura me han apoyado. Hago un llamado, ya yo visité al ministro de Agricultura de la República Dominicana. Espero que apoye la producción dominicana, porque una feria sin el apoyo institucional, como usted mismo dijo, es necesario. Yo agradezco todos los ex ministros que me han apoyado. Espero que este nuevo gobierno apoye, no a MAFRU, sino al sector agropecuario dominicano. Gracias, doctora. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.